Bueno, buenos días. El espíritu es trabajar en conjunto, ya que nosotros formamos un gran área metropolitana y tenemos muchas cosas que nos unen. Entonces, mediante esta aprobación del área metropolitana, podemos conseguir muchísimas cosas más beneficiosas para nuestros vecinos, ya sea el transporte, que es lo que nos une principalmente, todo lo que sea medio ambiente, turismo, el agua, que por ahí está el trámite de que Paraná le puede dar agua a Colonia o a San Benito. Y bueno, mediante... creando este proyecto, son muchos más los beneficios que vamos a tener todos en conjunto. Si por ahí se quiere gestionar, no sé, por ejemplo, el transporte público, conseguir un mejor boleto, una mejor fluidez de los micros. Y bueno, también se va a hacer todo lo que sea el estudio mediante la UADER, que va a ser el observatorio y va a ver las distintas necesidades. También está incorporada salud, que se va a hacer todo un estudio sobre salud, que también es algo que, al estar tan cerca, siempre está toda la población de San Benito, le queda mucho más cerca por ahí un lugar, un punto medio, un centro de salud. Bueno, todo eso, esa observación lo va a hacer la UADER. Ahora, esta área metropolitana va a ser coordinada a su acción mediante un consejo intermunicipal. En los otros municipios, Oro Verde, Colonia Villanay y San Benito, obviamente deberán dictar normativas similares a las que aprobó el consejo aquí, adriendo a la creación de esta área. ¿Cómo están esos trámites? Claro, este es el mismo proyecto, sino que ellos lo adecúan y lo adaptan a sus municipios. Yo ya les pasé a todos mis compañeros ediles el proyecto y ellos ya están trabajando sobre eso. Yo ya sé que San Benito lo está trabajando en comisión y los demás municipios estaban también trabajando en eso. Hoy se firma un acta de convenio entre la Municipalidad de Paraná y la UADER sobre este tema. Sí, precisamente es una firma, un marco de un convenio para que ellos hagan el observatorio de lo que es marea metropolitana. Ahora, ¿cómo define usted esta ordenanza? ¿Es un logro legislativo muy importante en su carrera política? Sí, sí, sí. Igual le tengo que dar las gracias a mis compañeros ediles que me ayudaron mucho porque esto no es solamente un logro mío. O sea, se trabajó en comisión y tanto Marta Zubiani como Quique Río como Santiago Gaitán y todos los demás compañeros que me acompañaron con la firma estuvieron muy de acuerdo y también se trabajó en todas las modificaciones que había que hacer. Porque esto no, o sea, esto es obviamente de 30 artículos, 35 quedaron 24 y bueno. Pero todo eso fue con la opinión de los demás compañeros concejales de comisión.